Juntos cantando de alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor toda la tierra En su presencia están el honor y la belleza En su glorificación la santidad y la magnificencia Un saludo para todos los televidentes Que siempre siguen la transmisión de la Santa Eucaristía A través del canal Cosmovisión Presento al Señor sus necesidades Sus intenciones Sus proyectos De tal manera que el buen Dios Les concede a cada uno de ustedes Todos sus deseos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La gracia El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Jesucristo el justo Perdona nuestros pecados Intercede por nosotros Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Dirige nuestras acciones Según tu voluntad Para que en nombre De tu amado Hijo Merezcamos abundar En buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos De los siglos Lectura Del segundo libro De Samuel En aquellos días Absalón Fue a dar En un destacamento De David Iba montado En un mulo Y al meterse El mulo Bajo el remaje De una encina Copuda Se le enganchó A Absalón La cabeza En la encina Y quedó colgado Entre el cielo Y la tierra Mientras el mulo Que cabalgaba Se le escapó Lo vio uno Y avisó a Joab Acabo de ver A Absalón Colgado de una encina Agarró Joab Tres benablos Y los clavó En el corazón De Absalón David Estaba sentado Entre las dos puertas El centinela Subió al mirador De encina De la puerta Sobre la muralla Levantó la vista Y miró Un hombre Venía corriendo solo El centinela Gritó Y avisó al rey El rey Le dijo Retírate Y espera ahí Se retiró Y esperó allí Y en aquel momento Llegó El etíope Y Albricias Majestad El señor Te ha hecho Hoy justicia De los que habían Revelado contra ti El rey Le preguntó ¿Está bien Mi hijo Absalón? Respondió El etíope Acaban Como él Los enemigos De vuestra majestad Y cuantos Se rebelan Contra ti Entonces El rey Se estremeció Subió al mirador De encima De la puerta Y se echó A llorar Diciendo Mientras subía Hijo mío Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Ojalá hubiera Muerto yo En vez de ti Absalón Hijo mío Hijo mío A Joab Le avisaron El rey Está llorando Y lamentándose Por Absalón Así la victoria De aquel día Fue duelo Para el ejército Porque los soldados Oyeron decir Que el rey Estaba afligido A causa De su hijo Y el ejército Entró Aquel día En las ciudades Escondidas Como se esconden Los soldados Abochornados Cuando han huido Del combate Palabra de Dios Te alabamos Señor Inclina tu oído Señor Escúchame Inclina tu oído Señor Escúchame Inclina tu oído Señor Escúchame Que soy un pobre Desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Inclina tu oído Señor Escúchame Tú eres mi Dios Piedad de mi Señor Que a ti Te estoy llamando Todo el día Alegra el alma De tu siervo Pues levanto Mi alma Hacia ti Inclina tu oído Señor Escúchame Porque tu Señor Eres bueno y clemente Rico en misericordia Con los que te invocan Señor Escúchame Oración Atiende a la voz De mi súplica Inclina tu oído Señor Escúchame Aleluya 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 Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo A la otra orilla Se le reunió mucha gente A su alrededor Y se quedó junto al lago Se acercó un jefe de la sinagoga Que se llamaba Jairo Y al verlo se echó a sus pies Rogándole con insistencia Mi niña Mi niña está en las últimas Ven Pon las manos sobre ella Para que se cure Y viva Jesús se fue con él Acompañó a mucha gente Que lo apretujaba Había una mujer Que padecía flujos de sangre Desde hacía 12 años Muchos médicos La habían sometido A toda clase de tratamientos Y se había gastado en eso Toda su fortuna Pero en vez de mejorar Se había puesto peor Oyó hablar de Jesús Y acercándose por detrás Entre la gente Le tocó el manto Pensando que con tocarle el vestido Curaría Inmediatamente Se secó la fuente De sus hemorragias Y notó que su cuerpo Estaba curado Jesús notando Que había salido fuerza de él Se volvió enseguida En medio de la gente Preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron ¿Ves como te apruja la gente Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor Para ver quién había sido La mujer se acercó asustada Y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se le echó a los pies Y le confesó todo Él le dijo Hija Tu fe te ha curado Vete en paz Y con salud Aún estaban hablando Cuando llegaron de casa Del jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija Se ha muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír Lo que hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta que tengas fe No permitió que lo acompañara Nadie más que Pedro Santiago y Juan El hermano de Santiago Llegaron a casa del jefe de la sinagoga Y encontró el alboroto De los que lloraban Y se lamentaban a gritos Entró y le dijo ¿Qué estrépido Y qué lloros son estos? La niña no está muerta Está dormida Se reían de él Pero él los echó fuera a todos Y con el padre y la madre de la niña Y sus acompañantes Entró donde estaba la niña La cogió de la mano Y le dijo Talita kumi Que significa Contigo hablo niña Levántate La niña se puso en pie Inmediatamente Y echó a andar Tenía doce años Y se quedaron Viendo visiones Les insistió En que nadie se enterase Y le dijo Que dieran de comer A la niña Palabra del Señor La fama de Jesús Se extendía ampliamente Debido a los milagros Que él siempre realizaba Por eso la multitud Seguía a Jesús Porque en Jesús Se encontraron esperanza En medio de todos esos recorridos Que realizaba Jesús Se encontraba con diferentes personas Y acontecimientos Que eran supremamente necesarios Para dar a conocer El nombre del Señor Vemos acá Dos episodios Representados precisamente En dos mujeres La primera es una niña De doce años La segunda es una mujer Ya más adulta Vemos como se acerca Jairo Un jefe de la sinagoga Vemos que Tenía un puesto importante En el campo religioso Allí en la comunidad Y le hace un reconocimiento A Jesús Por eso toma una posición De adoración De postración O sea Él se echa A los pies de Jesús No es un acto humillativo Sino que es un reconocimiento Ese acto significa Estoy necesitado de Dios Y va acompañado De un ruego Pero es un ruego Insistente Subraya Marcos Que rogaba Con insistencia Claro Coloquémonos en el lugar De este padre Al ver a su niña De doce años Que está a portas De la muerte Eso toca la fibra Incluso Cualquier padre De familia Haría lo que fuera Por salvar La vida De una pequeña Él ve Jairo ve en Jesús Una oportunidad Para su hija Cree en él Y sabe que Jesús Puede tener Y tiene la capacidad Para curar A su hija Jairo Le explica De manera muy escueta Cuál es el motivo De su preocupación Y por qué Lo necesita La niña Está en agonías Generalmente Cuando nosotros Vemos la agonía De una persona Creemos Que ya no hay nada Para hacer Pero hay que agotar La fe Hasta el último recurso La fe es fundamental Y es importante Y le pide Que le ponga Las manos Para que se cure Y viva O sea Jairo Está convencido Que Jesús Lo puede hacer todo Incluso le va indicando El paso a paso Que Jesús Tiene que realizar Es una fe Muy profunda Y por eso Antes de que vaya Jesús Cree Que la niña Va a vivir Jesús Claro Naturalmente Accede Porque Él comprende Nuestro sufrimiento Nuestra angustia Jesús No es indiferente Al dolor Jesús No se hace El desentendido Ante la realidad Humana Él quiere Compenetrarse Con la realidad De cada uno De nosotros Y por eso Va a donde la niña Lo está apretujando Una cantidad de gente Y es acá Donde aparece La segunda mujer Esta mujer Llevaba mucho tiempo Padeciendo Padecía flujos de sangre Miren La concordancia La niña Tenía 12 años Y esta mujer Llevaba 12 años Con esta enfermedad Se había gastado Se había gastado Prácticamente Toda su riqueza Subraya Marcos Al decir Que su fortuna Había quedado En los bolsillos De los médicos Pero el efecto Era inverso No se mejoraba Sino que por el contrario Cada día Estaba peor Se alcanza A imaginar Usted La vida De esta pobre mujer Sin calidad de vida Que calidad de vida Va a tener una mujer Con un constante Flujo de sangre O sea Su calidad de vida Su dignidad Su vida familiar Social Religiosa O sea No tenía ningún incentivo Pero oye Hablar de Jesús Como lo dije al comienzo La fama de Jesús Se ha extendido Y todos quieren tocarlo Jesús Va en medio De la multitud Y esta mujer Tiene tanta fe Que dice Que con solo Tocarle el manto A Jesús Ella va a quedar Curada Inmediatamente Mire Lo que es la fe Ni siquiera Tiene un contacto Verbal con Jesús Ella dice Toco el manto De Jesús Y yo me curo Inmediatamente Y el efecto Así se hace Realidad De manera Inmediata Después de 12 años Esta mujer Experimenta la alegría De saber Que su cuerpo Está curado Jesús sabe Que ha salido Una fuerza De él Y él pregunta Quien lo toca Jesús sabe Que Es una Pregunta Pues que no tiene sentido Porque Quien Si está rodeado De multitud Todo el mundo Lo tiene que tocar Y de hecho Los discípulos Lo dicen Pero señor Mire esta multitud Y usted pregunta Quien lo ha tocado Lo que pasa es que Hay varias formas De tocar a Jesús Una es tocarlo Por tocarlo Y otra es tocarlo Con fe Entonces por eso Jesús pregunta Quien me ha tocado Quien me ha tocado Con fe Jesús Lo hace adrede Para ver Que actitud Toma la mujer Claro Jesús empieza a mirar Y la mujer sabe Que ella ha sido curada Está asustada Está asustada Y temblorosa Porque de pronto Piensa que Jesús Se va a enojar Cree que ha cometido Una falta Pero ella Toma la misma Actitud De Jairo Se echa a los pies De Jesús Y confiesa Lo confiesa Todo Seguramente Le dice Señor Yo fui La que te toqué Seguramente Esta es un resumen De vida Donde Ella quiere Enfatizar El dolor Que ha experimentado Por esa enfermedad Jesús Le dice Que la fe Es la que la ha salvado Dice Tu fe Te ha salvado Váyase en paz Si esa mujer No hubiera tocado El manto De Jesús Y no hubiera tenido fe Seguramente No se hubiera curado Y se hubiera tenido Que hacer a la pena De cohabitar Con esta enfermedad Luego El evangelista Nos orienta Nuevamente Al caso De la hija De Jairo Porque este Episodio Retrasó La llegada De Jesús A la casa De Jairo Cuando ya van Dirigiéndose Le dicen Que la hija Ha muerto Pero miren Lo que es La desesperanza Como apagan De fácil Los demás La esperanza Tu hija ha muerto No moleste más Al maestro Para que molestarlo Pero es que Jesús tiene mucho Que hacer después De este acontecimiento Incluso si la niña No hubiera Si Jesús no le hubiera Resucitado Jesús tuviera Mucho que haber hecho allá La presencia de Jesús Se hubiera ayudado También de igual manera Pero es que miren Quienes se encargan De desanimar De llevar la desesperanza No lo molesten más Ya se murió No hay nada más Para hacer Pero Jesús Le dice a Jairo Que tenga mucha fe Y si Jairo Desde antes De hablar con Jesús Sabía que Él iba a curar Jairo sabía Que Jesús Tenía todo el poder Y Jesús Se lleva A algunos discípulos Solamente a Pedro Santiago y Juan Llama la atención Que estos discípulos También hayan sido invitados Por Jesús A la transfiguración Y a otros lugares No sabemos Cuál era la intención Del Señor Pero Los lleva Para que presencien Este acontecimiento Cuando llegan a la casa La gente Está Ya haciendo El duelo Y lo manifiesto Pues con los lamentos Están tristes Por la pérdida De la niña Jesús Le llama la atención Y le dice Bueno ¿Qué es este alboroto? Claro Humanamente Ellos sienten Tristeza y angustia Por la muerte De esa niña Pero Jesús Le dice Es que ella no está muerta La niña Está dormida Miren Cómo se ríen De él Yo creo que Los que Nos catalogan De fanáticos O de arrodillados Seguramente Se burlarán Al ver que nosotros Tenemos fe Que oramos En medio de la muerte En medio de la enfermedad Con lo seguramente Algunos creen Que ya no hay nada Para hacer Acá también Se ríen del maestro ¿Sí? Jesús lo saca Él ingresa Con el papá Y la mamá De la niña Y la toma De la mano Allí Jesús Realiza Un gesto Muy deplorable Para el mundo judío Como es Tocar Un muerto No era muy bien visto Porque el mero hecho De tocar un muerto Eso implicaba Cierta contaminación Pero Jesús Va por la humanidad No por Esa cantidad De obstáculos Rituales Que colocan Sino que Jesús Va Es por la humanidad Levanta a la niña Y la niña Se reincorpora Nuevamente Evidenciando Que está viva Por el mero hecho De realizar Una acción De movilidad Porque la niña Empieza A caminar Y tenía Los 12 años ¿Cuál es El eje central De este relato De Marcos? La fe La fe de Jairo La fe De la mujer Que estaba Enferma Con el flujo Vaginal La fe De los que Acompañaban A Jesús La fe De los padres De Jesús De los padres De esta niña Fundamental Si usted quiere Que le sucedan Cosas maravillosas Crea Tenga Tenga fe Porque la fe Es fundamental La fe Y la esperanza Vivemos en un mundo Muy descreído Donde nos burlamos De la fe Donde vemos Utópico Los milagros Cuando todos los días Actúa Jesús En la vida De cada uno de nosotros Que la Virgen Los bendiga Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que amo Todo es para ti En el pan y el vino Tú te das completo No te guardas nada Todo es para mí Es demasiado poco Lo que yo te ofrezco Tuyos son mis días Tuyas es mi canción Es demasiado grande Lo que estoy sintiendo Oremos hermanos Oremos hermanos para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba Reciba de tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Tu santa iglesia Recibe complacido Señor Deber y salvación Darte gracias Padre Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, oh Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Señor Que Dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Este es Jesucristo Él es el Cordero De Dios Él quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Yo no soy indigna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Vas a la obra De San Juan Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es Grande es Tu fidelidad Tu amor Por mí Es grande Tu amor Por mí Incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es Grande es Tu amor Por mí Tu amor Por mí Tu amor Es grande Tu amor Por mí Tu amor Incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Consagrémonos a la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba Y en prueba de mi filial afecto A vos consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo vuestro Madre bondad Guárdame Defiéndeme Como hijo En posesión vuestra Amén Recuerden de seguirnos En nuestras redes sociales Canal Colmovisión Facebook Youtube Instagram Linkedin Y Twitter El Señor está con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Venir en paz Demos gracias Alcina